hola amigos soy es amigo one more 1988 en esta ocasión les voy a abrir esta caja trae un hilo y esta caja trae los libros con valores para ser exactos trae el libro con valores de los billetes de estados unidos con los números de serie y es a colores trae el valor de las monedas de los libros con los valores de las monedas le compre 4 trae en total 4 esta es la versión 2017 wow wow que hermosa portada me encanta ese medio dólar de 1939 y como pueden ver ya esta es la versión 2017 ya que ya salió la versión más reciente estaría haciendo unos vídeos para comparar los precios así es que si alguna persona quiere comprar algún libro por favor hágamelo saber por medio de una pregunta y yo con mucho gusto le contestaré si les gustan mis vídeos comenten califiquen y suscríbanse nos vemos en la próxima vídeo espero y que sigan siendo de su agrado muy pronto viene un sorteo por favor estén atentos hasta la próxima no 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 no